Hay una voluntad de trabajar juntos por San Luis Potosí, por las mujeres potosinas. Creo que vamos a hacer un gran trabajo juntos. Definitivamente las mujeres hemos ido avanzando en San Luis Potosí, pero queremos que este sea un sexenio donde verdaderamente se detone la presencia de las mujeres en el ámbito empresarial. Porque nos quedamos en el ámbito de emprendedoras, pero tenemos que dar el brinco. Entonces esperamos que ya pedimos y yo creo que sí se va a lograr hacer un buen trabajo juntos. Claro que sí, se ve que hay apertura en el diálogo, apertura en las ideas, apertura en recibir propuestas. Y creo que va a ser un buen sexenio para San Luis Potosí.